Estoy enrolado en el club, en el Real Club Celta, dentro de la Secretaría Técnica y haciendo las labores de scout. En mi época final como futbolista fue difícil por el tomado de lesiones, por incluso los últimos años que pude jugar. El recuerdo no es igual de fuerte e intenso, pero no es igual de bonito que en la época en la que coincidí en la selección por el tema físico. Con 25 años sin la lesión en la rodilla me sentía pretórico y podía desarrollar mis capacidades, que era lo más importante, y después no fui capaz del todo. La mejor época seguramente ha tenido el deportivo antes de la lesión, antes de los 25 años. Luis era un poco lo que se veía luego en los medios o la percepción que puede tener la gente de fuera, es la misma que tiene el futbolista, la persona que ha trabajado con él, una persona muy directa, muy cercana, muy de fútbol. ¡Suscríbete al canal!